Música La música está sonando y yo estoy esperando Yo quiero bailar contigo pero aún no te encuentro Oye mi amor, que la música suena y no te puede contar Oye mi amor, que la música suena y no te puede contar La fiesta está de ambiente pero aún no aparece Nosotros están bailando y yo te sigo buscando Oye mi amor, que la música suena y no te puede contar Oye mi amor, que la música suena y no te puede contar Música Ahí la va Oye mi amor, que la música suena y no te puede contar Oye mi amor, que la música suena y no te puede contar Oye mi amor, que la música suena y no te puede contar Oye mi amor, que la música para Música Gracias por ver el video.